estoy feliz de regresar al cañón de Quetzalí a divertirnos, miren nada más aguas blancas esta es la mejor temporada para cañonear y vamos a saltar a nosotros agárrate, agárrate, agárrate agárrate vamos al agua baja, baja, baja miren nada más esta belleza y para mis amigos cañoneros un placer estar con ustedes nuevamente